Hoy 13 de marzo conmemoramos el Día de los Veteranos K9, estos elementos caninos, y el día de hoy queremos concientizar sobre la importancia del trabajo de estos elementos aquí en la frontera más transitada del mundo. Él es CIMU, oficial K9 que trabaja para aduanas y protección fronteriza en la frontera sur de San Diego desde el mes de diciembre. Con dos años de edad, su tarea es primordial en esta, la frontera más transitada del mundo. Procesamos diariamente más de 100, 120 miles de viajeros diariamente. En términos de contrabando, somos responsables de más del 60% de los narcóticos en Estados Unidos. El contrabando de estupefacientes, de armas, de personas, incluso de alimentos prohibidos para ingresar a los Estados Unidos, es detectado en esta frontera gracias al nivel avanzado de olfato que poseen elementos caninos. Presentes en inspecciones preprimarias, primarias y secundarias, además en accesos peatonales, el trabajo de los K9 en la frontera complementa en gran manera la responsabilidad de los agentes en las garitas transfronterizas. Aduanas y Protección Fronteriza empezó a implementar el programa de oficiales caninos desde 1970. Los resultados de decomiso en aumento y con éxito, declaran oficiales. Así también, en respuesta frente a la crisis por fentanilo nacional, elementos K9 enfrentan y trabajan en el primer frente para combatir esta problemática. Desde 2018, CBP tomó la iniciativa de imprimir fentanilo como odio para los K9 detectar y entrar. Los elementos caninos como IMU se gradúan en la Academia K9 ubicada en Virginia y cada dependencia selecciona a los candidatos para diversos puestos. Un programa que se originó en el Ejército, hoy, 13 de marzo, honoramos a los veteranos K9. Muchos de los elementos principales que se fundaron en nuestro programa de detección de los K9 son de los militares originales, ¿verdad? Tenemos varios manejadores dentro de nuestro programa de detección de los K9 que ahora son miembros de servicio anterior, o todavía son miembros de servicio activos a este día, que han transicionado esas habilidades a nuestro estado actual donde estamos. Entonces, eran manejadores de los militares en el militares, y ahora están para la protección de las costumbres y la protección de la barra. Cuando el oficial canino llega a una edad adulta, entre 7 y 10 años de edad, tiende a quedarse con su entrenador, esto debido al vínculo afectivo generado. El K9 handler que se asignó a ese perro específico tiene básicamente los primeros derechos de adoptar ese animal y llevarlos a casa, porque hay un excepcional bonde que se formó entre los K9 handler y ese animal. Un binomio único en esta frontera, héroes de cuatro patas que trabajan por tu seguridad, por la de nuestra comunidad. Para Keyes de Iguay Noticias, reportó Maciel Chaydez.